Voy saliendo del dentista Desde las 9 de la mañana estaba acá Algo que iba a durar una hora Tardo más de 3, 4 Ay no Ay que feo es eso Tengo mucha hambre No he comido nada Ni siquiera se ayuné Y traigo toda la boca dormida Yo creo que el único lugar donde no me pusieron anestesia fue acá arriba Porque me hicieron un procedimiento Aquí, acá, acá Estaba tomando un jugo Y miren como toma No se burlen eh Que todos han pasado por esto La mayoría Como se suponía que duraba una hora Y yo tenía una reunión por Zoom A la una y media Imagínense así Ahorita ya está mejor esto Pero hace una hora O sea Mi situación era peor Era crítica Y yo quiero que me pase porque quiero comer Y me dijeron No comas hasta que te pase más la anestesia Porque si no te puedes Morder la lengua sin que te des cuenta Y te puedes lastimar Así que no puedo comer Me, me, me Un juguito aunque sea Y Y ya De verdad que Ir al dentista para mí es Con la baba De lo peor Julieta siempre quiere todo como yo ¿Verdad? Ya allí Yo quiero más larga que ella De hecho No No, pero ¿qué quieres que te hagan hoy? ¿Unos qué? Unas sueñas con ojos Con ojos A ver tus sueñas ¿Unas sueñas con ojos 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 Gracias.